bienvenidos a la república web un podcast de tecnología desarrollo web y contenidos en internet y esta vez vamos a hacer un podcast y un vídeo un poco especiales porque como veis repetimos invitado y lo tengo aquí 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 que es anthony getzer que como ya sabéis estuvimos hablando de temas de gubernetes de docker y de todo este tipo de cosillas estuvo presentando su empresa que ahora la volveremos otra vez a comentar y lo que queremos hacer hoy es inaugurar una nueva sección dentro de república web que hemos dado por llamarla informe nube vale donde intentaremos dar pie pues eso a todas las noticias que sean relevantes dentro del mundo de la administración de servidores de despliegues en la nube de docker y de kubernetes vale entonces anthony recuérdanos dónde te podemos encontrar es la empresa para la que curras todos los días hay como un negro ahí en nuestra querida y amada y sobre todo tolerante y agradable alemania bueno primera que primeramente muchas gracias por la invitación david un placer y un honor estar ser él como el inaugurador o el invitado de inauguración de esta nueva sección yo soy el fundador de cc solutions punto yo trabajo por una empresa alemana que se llama funke de periódicos media y me pueden conseguir en linkedin a través de antonio un poquito complicado por eso cc solutions punto yo por ahí también me conocen me consiguen y en twitter a través de df raya abajo aquí y de todas maneras no no te preocupes porque todos lo tienen justo sobre impreso o sea que lo pueden ver al menos en el vídeo y lo dejaremos en las en las notas del programa entonces bueno pues lo que vamos a intentar hacer hoy tal como estamos día sábado es comentaros bueno pues que ya sabéis que en república web tenéis múltiples maneras de poder contactar con nosotros tenemos nuestra página web republica web punto es tenemos nuestro canal de telegram de república web tenemos nuestro grupo de telegram de malditos webmaster y si queréis apoyar este proyecto como ya todo el mundo sabe es libre y abierto a que todos puedan llegar a venir a contarnos cositas interesantes como vamos a intentar hoy tenemos un buy me a coffee donde si queréis podéis llegar a aportarnos os podéis comprar un café para poder seguir editando y haciendo estos podcast y estos vídeos que estamos entonces lo que vamos a intentar hacer es un poquito resumen de lo que queremos llegar a hablar durante el día de hoy donde vamos a intentar hablar de tema 1 el culebrón de 108 que tenemos mucha tela que cortar alrededor de eso vale el tema número 2 del que vamos a hablar es de que kubernetes hace obsoleta la instalación o la necesidad de instalar tocker para que se pueda instalar kubernetes vamos a hacer una pequeña seccioncilla sobre lo de no dude preséntate incluso cuando crees que no cumple los requisitos será un pequeño debate sobre si enviar o no enviar una oferta cuando crees que no cumple los requisitos luego vamos a comentar un vídeo que nos ha resultado bastante interesante de pelado ner no hablando de las soluciones más interesantes de kubernetes dependiendo del uso que se le vaya a dar y donde se vaya a implantar vale y luego vamos a comentar un último tema que será el de que rancher ha presentado una nueva herramienta llamada harvester que es una solución de hci que se llama hiper convergent de infraestructura esto en ha sido muy alemán también intentaremos hablar qué es lo que es lo que es todo esto a la hora de hacer todo este tipo de pues vamos a empezar con la parte interesante vale voy a empezar a poneros por aquí lo que es la noticia oficial no desde el blog de centos vale donde básicamente lo que vienen a decir estos chicos recién comprados por ibm que es que eso de que la gente tenga libre acceso a una distribución que sea chanchi que sea estable y tal llamada centos proyect vale que eso se va a acabar y a finales de 2021 nos vayamos olvidando de tener soporte de seguridad y soporte de actualizaciones en centos y que la gente que no se preocupe si sigue teniendo centos stream y tú muy interesante entonces bueno pues lo que vienen a decir es que van a dejar de dar soporte a centos 8 a final de 2021 lo que es curioso es que centos 7 va a tener soporte hasta final de 2024 que es la parte graciosa pero que nos quedamos sin acentos que conocemos a día de hoy qué te parece anthony me parece una patada a la boca del estómago para toda la comunidad open source eso lo digo desde el corazón porque porque muchas empresas verdad en la on-premise uno siempre piensa que empresas tienen el dinero la pasta para pagar licencias pero cuando uno ve una oferta de redhead enterprise linux verdad o no como que se le pone la cara verde de tantos ceros que hay que pagar por la licencia y los modelos de licencia verdad y muchas empresas optaban porque centro es era pues todavía por la versión 7 verdad es confiable segura y tú sabes que si lo instala lo configura funciona para toda la vida para toda la vida dura hasta el 2024 pero me parece un poco es como que define y se le cae la la máscara que se había puesto hay bien open source que muchos en la comodidad en la comunidad perdón decían así como con microsoft cuando empezó hace creo que cinco años con comprando pizza y todo eso sea algún movimiento así lo esperaba como toda la comunidad en mi opinión de microsoft pero vino hay bien a decir ok lo compramos esto pero se acaban los gratis si quieres nuestro producto tienes que pasar por caja y es bastante doloroso conozco muchos muchas empresas que tendrán ahorita dolor de cabeza que tiene más de 200 máquinas virtuales que tienen que emigrar o tienen que buscarse otra solución y tal vez me vaya a ganar el odio de muchos pero en mi opinión es como que el punto exacto donde una empresa como canonical un punto pueda llegar y decir ok aquí estamos nosotros tal vez hacemos algo más estable un poco más estable que en la versión lts y puedan llegar tal vez no me odien por esto sólo una opinión a llenar ese hueco que hace cento es o ser parte o ser parte de la solución de esta problemática que hay bien en definitiva hay que decir hay bien destapó así sea bajo en los colores y el nombre de redhead si yo en ese sentido me ha resultado bastante curioso porque claro al fin y al cabo dentro de este proyecto claro que al ser una distribución más principalmente basada a temas de servidor no es una distribución de escritorio que esa sería más medora podría ser que sería más la versión libre más basada en rejado más centrada en temas de rejad pero si tú querías instalar un servidor básicamente la duda era si te instalabas centos si podías pagar rejato no si luego por otro lado te podías instalar una debia no últimamente la gente se está animando bastante con el tema de un tu server no a la hora de hacer instalaciones de ese estilo y luego la que siempre colea un poco más por detrás que sería que sería sus eno la versión de open sus eno y luego bueno pues la distribución si utilizas amazon no el amazon linux o o temas más de ese estilo tú por ejemplo dentro de los servidores que tienes desplegado por ahí qué es lo que sea que amalgama tienes montado por ahí yo yo me voy a ser voy a hacer un out coming como send you ubuntu sencillamente por la facilidad y porque todos los paquetes cuando yo empecé viene es poco histórico cuando yo yo soy un gran fin de debian en realidad soy de la línea hardcore de debian una de mis primeras distribuciones y todo eso pero desde que empecé a trabajar con doctor verdad y instalar tocar en debian me costó tanto sudor esfuerzo y horas de trabajo verdad estábamos hablando de creo que la versión 1 1.1 no recuerdo bien verdad exactamente la versión y luego vi la facilidad con que lo instale en ubuntu porque ya estaban los repositorios porque ya estaba hecho verdad entonces dije ok bueno quienes quiere si tus tu meta no estar perder tanto tiempo con el servidor sino lo que va a funcionar en este servidor verdad entonces y desde ahí tengo la mayoría de mis servicios al menos que no sea algo específico que funcione en centro es o que me lo pidan verdad pensar los centros en ubuntu incluso en la cloud el amazon y amazon imax amazon linux se llama creo verdad incluso es también digamos que yo lo 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 categorizó en la parte de centro es porque viene con yo con el paquete instaladores y todo eso es un poquito más orientado incluso prefiero ubuntu dedicado para amazon por por la el kernel que siempre es nuevo y tiene muy buenas funciones y funciona exactamente es lo que uno quiere en una cloud o hoy en día por ejemplo yo desde mi punto de vista yo lo que quiero es que el servidor funcione sea seguro y que todos mis scripts que es creado sea terrafont sea encibel sea x que verdad funcionen cinta sin tener que invertir mucho tiempo en cambiar cosas sí pero es esa decisión o esa noticia de ahí bien porque mencionaste hace rato me da como un poco de no voy a decir miedo pero de desconfianza de sucede ellos compraron a rancher hace poco hace poco creo que fue él algún ministerio de los eeuu no me recuerdo cuál exactamente aceptó la compra porque no lo clasificaron que no sería monopolio y aquí en europa también este y me da un poquito de pesar pensar que eso se diga hoy o mañana o próximo año rancher no va a ser más for free verdad tienes si quieres utilizarlo me paga por caja yo tuve una discusión con una discusión hablamos por teléfono discutimos sobre el tema con un vendedor de rancher de soporte verdad este que me contacto luego de un rodeo y fue una de las primeras cosas que le dije en este momento no sé si quiero hacer tener soporte con ustedes ustedes fueron comprados por sus y no sé si en un futuro exista rancher así como existe ahora claramente como ven como buen vendedor verdad pintó todo color de rosa y es su trabajo también pero es como que hoy en día no te sabría decir si yo en ese sentido la verdad es que pienso que todas estas nuevas adquisiciones de se puede decir de startups basado en un producto de alto valor añadido como puede ser ranchero con puede ser temas de ese estilo creo que son temas súper interesantes de si debemos de permitir o no de permitir que determinadas grandes compren o no compren yo el hecho de que ibm comprara redhall la verdad es que no me gustó un pelo y cada vez me está gustando menos vale pero vamos a comentar un poquito si te parece cuáles son las las complicaciones que pueden llegar a surgir a la hora de hacer temas de temas de ese estilo por ejemplo una de las cosas más importantes es el hecho de que claro es que centros es la base de muchos verticales que están desplegados a día de hoy pues vamos a comenzar hablando de cpanel cpanel es una es un software tremendamente utilizado para temas de montaje de vps es donde queremos gestionar o donde queremos montar lo que sería la gestión de un hosting no por decirlo de alguna manera sencilla pues que en combinación con web y no se se utiliza para ese tipo de entonces claro cpanel ha tenido que hacer un anuncio porque ha dicho claro es que es que cpanel solamente tenía soporte prácticamente para centros para cloud linux y casi para de contar no y ahora lo que dice es que claro que se están planteando ver qué hacer porque porque claro si ya una de las distribuciones sensoras que está soportada va a dejar de tener soporte para 2021 ellos tienen que darse prisa porque tienen que darle una respuesta a todos los usuarios que tienen instalado cpanel porque en 2021 van a van a perder eso no entonces aquí han surgido como dos noticias no la primera noticia es que van a migrar a debia es decir que 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 van a tener soporte de debia no hay que están acelerando el soporte para que cpanel se pueda instalar sobre alguna ubuntu lts para en previsión de que puedan llegar a terminar de hacer esto un producto production ready que llaman es decir apto para producción en una versión antes de finales 2021 que me parece un plan bastante arriesgado no luego que de todas maneras que van a continuar sus esfuerzos para soportar 108 cuando 108 termine su soporte a final de 2021 y que esperan poder actualizarlo a quien tome el liderazgo de sustituir a 108 no es una de las partes que son importantes no y que de todas maneras que saben no que que cloud linux ya ha anunciado que va a intentar realizar esa acción no que era la distribución principal que ellos que ellos tenían entonces como nadie decía a que no os preocupéis los de cloud linux seguimos dando soporte no nos no nos preocupéis al respecto de todo entonces la primera conclusión que podemos sacar es no instales 108 en producción para nada no primero primero que todo yo le llamo si instalar una una versión nueva de un sistema operativo al momento de lanzarlo yo lo digo aquí abiertamente normalmente no lo haces en producción primero tienes yo personalmente espero un par de semanas vas leyendo un poco los los newsfeed y vas viendo que gente anda quejándose tirando pestes por por ciertos packs que tú piensa ok pero eso era lógico de luego que los ves todas esas cosas y segundo que ya acento es 8 tiene un par de semanas verdad incluso de meses si no me equivoco en el mercado o sea ya estamos como que en el punto hay empresas que tienen que ir siempre o siempre quieren ir con el nuevo y ahora están en centro es 8 el cambio exactamente qué tan grande que fue todo lo que cambió debajo en el bajo el capote del motor verdad no te sé decir exactamente pero tienes dos opciones o hacen un rollback acento de 7 te compras tiempo verdad pues lo único que está haciendo comprando de tres años más de tiempo para reestructurar todo y en el caso de ser penal ahí tenemos una digamos que un ejemplo verdad de y por qué poner todo porque poner todo tu enfoque en una sola en una sola distribución muy malo y no estamos hablando de ese penal que tiene usuarios tal vez como tú como yo verdad como juan de la esquina como jorge pérez de la otra esquina verdad ellos tienen clientes como go daddy verdad que es el hosting compartido creo que uno de los más grandes del mundo si no me equivoco a nivel de usuarios ellos claro ahorita go daddy dice bueno sepan el me tienes que me tienes que resolver porque te pagamos x o y cantidad de millones de dólares al mes o al año verdad tienes que resolver y por eso están ahorita apurado yo personalmente no creo que sea posible cambiar o hacer un port a devian hasta finales del 2021 porque es muy poco tiempo si tomamos en cuenta la situación mundial tal vez todos los teams estén en remoto y es un poco complicado son muchos factores de que si tienen que empezar en algún momento lógicamente en pensar y en este caso yo diría quien tiene la posibilidad de hacer un rollback acento de 7 para comprarse el tiempo para hacer la migración a devian a un ubuntu a x oye que se pon proporcionar y está en el mercado o en la comunidad para hacer el sucesor de centros y háganlo si es posible háganlo lo antes posible porque es mejor ir a un centro es siete verdad que digamos que es viejo pero sigue teniendo cada mes o cada dos meses sus updates de seguridad a que estar en un centro es 8 nuevo que en prácticamente en un año en 12 meses 12 meses y el día de hoy 19 de diciembre 12 meses y 11 días verdad se le acabó el soporte y llega su venta of life tan rápido y muchos dirán se preguntarán por qué no mirar acento es green verdad eso es como la misma la misma razón porque no sé yo personalmente aprendí que no utilizaba fedora en producción porque fedora era como el campo de pruebas el laboratorio de experimentos de redhead y eso va a pasar a ser ahora el centro es extreme extreme verdad y va a ser un gran problema vas a tener seguramente después de cada de cada update vas a tener seguramente una cantidad de bugs imaginables pero una de las cuestiones que creo que es relevante no para que le comentemos exactamente no cuáles son las opciones que puede tener la gente y sobre todo para 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 que se estaba usando todo esto es que la gente tiene que ser consciente es que fedora es como el el core de aporte principal no de pues después de código de software libre no y luego eso pasa a través de centros stream no que sería como una especie de aportaciones de la comunidad no para aquellas cosas que se pueden llegar a incorporar dentro de redhead luego se empaquetaría redhead y lo que pasaba a partir de aquí es que luego se reempaquetaba el software no más estable sin 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 tener enlace a redhead y se pulía dentro y se pulía para luego generar lo que excepto lo que es un tema bastante importante y es que centros estaba desarrollándose en paralelo con redhead hasta que redhead dijo no os preocupéis os ayudamos sabes y entonces dijeron bueno pues vamos a incorporar dentro de nuestro flujo esto porque claro dos comunidades claro es una pérdida de esfuerzos no a la hora de hacer este tipo de temas no y era también una ganancia de conocimiento porque vamos a ser claro redhead lo que pusieron lo que crearon redhead en los últimos 10 años verdad la compañía creo que tiene apenas 25 años pero en los últimos 10 años todo lo que han creado es increíble pero pasa a ser a mí personalmente me deja un mal sabor de boca que si me meto en la comunidad absorbo todo ayudo a la comunidad y un par de años después acabo con la comunidad prácticamente es el típico y me infiltro y él lo acabó desde adentro así pero esta culpa no se le ha hecho a redhead esto tiene tintas verdad distintas azules y moradas de ibm a cualquier lado y tal vez sea una acusación sin pruebas verdad pero es que es que huele a evil corporation si yo una de las cosas que creo que es relevante no que la gente también sepa es el tema de que en su momento redhead dijo pero no os preocupéis que centros no le va a pasar nada va a seguir exactamente a como estaba antes hasta que dijeron bueno y ahora creamos centros stream que es como la manera de incorporar esos cambios y luego cuando no les interesado han dicho me lavo las manos ¿sabes? y dejo de soportar centros ¿no? ¿qué es lo que intento decir? uno no te fíes de una empresa dos siempre las cosas cuando se manejan en comunidad que puede ser una comunidad de usuarios puede ser una comunidad de desarrollos o puede ser una comunidad de empresas ¿no? solamente hay que ver cómo funciona la amalgama esta que han montado para el tema de cloud ¿no? de cloud native foundation ¿no? que es una amalgama de 800.000 empresas que aporta cada uno cada uno su cosa ¿no? a la hora de intentar estandarizar y hacer las cosas y canalizar todo eso de una determinada manera sería como una especie de consorcio de empresas donde no solamente una toma la decisión sino sino que son muchas más ¿no? pero a mí me resulta bastante curioso ¿no? es decir que se cargue en eso pero Anthony tenemos una solución ¿vale? ah claro tenemos una solución y es que por cada problema que existe salen tres soluciones entonces resulta que el creador original del proyecto de centros ha tomado la decisión de decir ¡ah sí! que no queréis seguir dando soporte a centros no os preocupéis hacemos un fork y lo que va a intentar hacer es precisamente eso ¿no? hacer un determinado fork que sería decir bueno pues no nos preocupéis nosotros nos encargamos de seguir el testigo pero de lo que hacemos para todo esto pero claro es como es como montar la casa sin tener los cimientos ¿no? porque claro no tienen la infraestructura no tienen lo que necesitan entonces están corriendo a todo correr ¿no? a la hora de intentar montar todo esto ¿no? porque ¿qué es lo que sucede? porque claro con el tema de centros strings se les prometió una cosa y ahora bueno ahora aquí el señor Gregory M. Kurtzder ¿no? que sería el autor original ¿no? el que tuvo la iniciativa ya sabéis que hay una cabeza que dice y luego hay gente que le sigue o sea que 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 no solamente es suyo ¿no? pero sí es interesante ver que pues eso se ha creado una página que se llama Rocky Linux ¿vale? que resulta curioso también que lo que es el nombre en sí y que ya está hasta traducida al castellano que me parece brutal por parte de la de la comunidad donde lo que te dices es un sistema operativo empresarial comunitario diseñado para ser 100% compatible con la distribución de Linux empresarial más importante de eeuu hará que su socio intermedio ha cambiado casualmente de dirección ¿no? está en desarrollo intensivo por parte de la comunidad Rocky Linux está dirigido por Gregory Kutzer fundador del proyecto original de centros no hay una fecha estimada de lanzamiento como lógico ¿no? se solicita a todos los colaboradores que se comuniquen con las opciones de comunicación que se ofrecen en este sitio ¿no? y luego bueno pues hay una serie de preguntas frecuentes que dice ¿qué significa que su socia anterior ha cambiado de dirección? ¿no? y entonces ellos contestan pues eso el proyecto centros anunció recientemente un cambio de estrategia de centros mientras que anteriormente centros existían con una combinación descendiente de su proveedor de origen ¿no? recibe apaches, actualizaciones después de que lo hiciera su proveedor ahora cambiará a ser una combinación precedente que sería lo de centros stream ¿no? probando parches y actualizaciones antes de su inclusión en el proveedor de origen que en este caso es Regal ¿no? además el soporte de centros 8 se ha cortado desde el 31 de mayo de 2029 que era lo que estábamos hablando a 31 de diciembre de 2020 ¿cuál es el objetivo? el objetivo de Rocky Linus es funcionar como una combinación descendiente tal como ha estado hasta ahora ¿vale? compilando versiones después de que hayan sido agregadas por el proveedor de origen no antes es decir descendientes de Red Hat no precedente ¿no? pero eso lo que tenemos es lo volvemos como a los orígenes de Centoes ¿verdad? porque Centoes era descendiente y luego pasó a ser ascendente ¿verdad? por ende volvemos a los orígenes y creo que es así y esperemos que aprendieran la lección y que no que venga el próximo y diga no no va a pasar nada todo el proyecto se queda así ¿verdad? y en unos 10 años tengamos podamos sacar de nuevo el podcast y ponerlo como una retrospectiva eso es pero y la segunda opción que está más avanzada por decirlo de alguna manera sería el proyecto que está iniciando la gente de Cloud Linux ¿no? como para intentar liderar ¿no? este efecto ¿no? a la hora de hacerte más de ese estilo y han creado el proyecto ojo al nombre que tiene WhatsApp sobre todo en castellano que se llama Lenix no Lenin, Lenix con X entiendo yo que sería el juego de palabras ¿no? de Linux ¿no? ¿vale? y que se denomina tal cual ¿vale? open source es decir de software abierto dirigido a la comunidad para un ford de rel para la para los creadores de Cloud Linux ¿no? entonces este proyecto Lenix puede ser una posible alternativa entonces es súper interesante porque vamos a tener dos equipos de personas trabajando a la vez y compitiendo entre ellos para ver quién se queda con ese segmento de mercado que antiguamente tenía Centos Centos 8 en este caso ¿no? a la hora de poder intentar manejar ese tipo de cosas y sobre todo Canonical frotándose las manos porque evidentemente hay mucha gente que va a tomar la decisión y a lo mejor no puede decías tú antes ¿no Antoni? no puede esperar a que a que se porte ¿no? o que o a ver qué sucede con eso ellos tendrán que tener un plan de migración hecho antes de finales del año que viene ¿no? para poder establecer de alguna manera saber qué es lo que van a hacer ¿no? que lo veo lo veo muy complicado porque claro si tienes un web server y una base de datos que digamos que es lo más lo más sencillo en el servidor funcionando es fácil y lo puedes portar a cualquiera pero si ya tienes aplicaciones que utilizan paquetes precompilados o compilados en el sistema operativo y digamos que cosas que se inventaron pensando que Cento es y va a durar toda la vida en este punto es como que IBM le pone un cuchillo al cuello a estas empresas ¿verdad? y le dice quieres tienes dos opciones o te haces el trabajo que cuesta una cantidad de dinero impensable de migrar a otras cosas o te vienes con nosotros ¿verdad? seguramente tienen buenas ofertas de precios para la licencia en estos días seguramente el primer año a partir del primero de enero del 2022 el primer año es bastante barato seguramente si yo en ese sentido tengo información interna por parte de Red Hat de gente que tiene acceso a los datos de Red Hat o de como le estaba afectando el tema de Centos para Red Hat y sobre todo viendo los simpáticas y agradables que son las empresas que suelen comprar Red Hat ¿vale? lo que me decían es que Centos estaba haciendo vamos a poner entre muchas comillas ¿vale? mucho daño a las cuentas de Red Hat respecto a la venta de licencias de Red Hat en sí porque había mucha empresa grande que aquí es donde entramos en el tema de para qué está Centos ¿no? y para qué se supone que está Red Hat y por qué se supone que deberían de tener o no ese tipo de cosas que estaba literalmente cambiando Red Hat por Cento ¿sabes? yo puedo llegar a entender que digas hostia me pasó yo que sé de Windows a Linux y me voy a Centos podría llegar a entenderlo pero que una grande con los recursos que tiene una grande no entienda que todo esto del software libre se paga pagando a gente que desarrolle que mantenga cosas me parece un tema grave pero sí las empresas las empresas son digamos las empresas son tiburones que están buscando en qué esquina ¿verdad? abaratar costos son tiburones que en vez de morder carne abaratan costos muerden costos ¿verdad? y por este ende es que lo hacen el gran problema de esto es yo tenía entendido ¿verdad? que Red Hat decía cuando no eran IBM decía bueno ok nosotros no queremos vender nosotros no nos interesa vender la licencia Red Hat claro es una buena fuente de ingresos perfecto pero ellos se concentraban más al soporte incluso tú podías tener Centos y comprar un paquete de soporte especial para de Red Hat para Centos cosas así aquí en Alemania y tenían tengo el nombre en la punta de la lengua pero se me fue la versión de Kubernetes de Red Hat se me fue el nombre OpenSwift exactamente y o sea y por ahí uno se vio ok eso fue todo antes de IBM tenían el proyecto Ceph que también lo estaban soportando tenían OpenStack ¿verdad? muy bueno y uno como que veía ok bueno se están abriendo más están viviendo el soporte de algo tienen que vivir y como que las licencias pasan un segundo plano pero esto seguramente por eso es que digo que la decisión o sea la trayectoria que había tomado Red Hat los últimos 10 años antes de la compra por parte de IBM era muy buena para la comunidad o sea la documentación de OpenStack de Red Hat es muy buena y la versión de OpenStack de Red Hat es excelente ¿verdad? y por eso decías ok bueno y por eso es que yo estoy casi 100% seguro ¿verdad? de decir que esta decisión viene de IBM que a alguien no le gustó los números y dijo hay que cortar hay que cortar este parásito ¿verdad? por las patas porque a alguien no le gustó los números y ahí salen los figurones abaratando costos sí yo ahí lo que creo es que sería muy interesante saber la gente que nos escucha y que están administrando en empresa grande en empresa pequeña y tal ¿cómo les está afectando eso? entonces si nos podéis dejar en los comentarios o bien en la página del podcast o bien en el canal de YouTube ¿qué decisiones estáis tomando? ¿no? y ¿cómo estáis afrontando todo esto? la verdad es que podría ser súper interesante porque claro sobre todo si acabáis de hacer un proyecto de migración a Centos 8 seguramente esto nos haya hecho especial gracia ¿vale? vale pues vamos a cambiar de tema vamos a hablar del siguiente tema que es el tema de Docker deja de ser soportado por Kubernetes ¡oh! ¡qué horror! ¡qué horror! ¿no? vale vamos a leer un poquito por encima lo que es la la nota de prensa general del blog de Kubernetes que ya empieza con un please don't panic como diciendo tranqui lanzan primero el título amarillista ¿verdad? y después oh don't panic eso es eso es eso es donde hablan sobre Docker y Kubernetes y tal entonces bueno que dice que no va a ser nada dramático que el cambio se va a hacer a partir de la versión 1.20 pues de Kubernetes si no sabéis si Kubernetes utiliza una especie de rolling release ¿no? o sea va sacando versiones bastante bastante recientes ¿no? a la hora de hacer temas de ese estilo y básicamente bueno pues lo que vienen a decir es que van a dejar de dar soporte o que va a dejar de ser necesario o obligatorio por decirlo de alguna manera a partir de esta versión de Kubernetes la instalación de todo el set de Docker a la hora de realizar la instalación de Kubernetes es decir ya no se va a ser necesario instalar todo Docker ¿no? para instalar Kubernetes yo de hecho esto me ha jodido bastante porque acababa de terminar de hacer mis primeros scripts de instalación en Ubuntu 20.04 y en 108 de todo esto ¿eh? es súper agradable toda esta mierda y lo que y lo que tenía que hacer era evidentemente ¿no? tendré que retocar lo que son los scripts de instalación de pues de todo este estilo ¿no? porque ¿qué es qué es lo que está pasando? vale una de las cuestiones fundamentales que cuando hablamos de de todo este tema que tiene que ver con Docker en sí que Docker se dice se dice Docker pero Docker es un conjunto de programas y utilidades ¿no? que instalas dentro de tu ordenador para que se pueda llegar a llegar a funcionar ¿no? primero tendríamos lo que es el DockerD que sería el demonio de Docker ¿no? que es el que nos permite de alguna manera poder establecer ese API ¿no? de consulta para poder hacer luego estaría ContainerD que sería el entorno de ejecución de contenedores ¿no? que es un entorno de gestión de contenedores estándar ¿no? de la iniciativa que hablaremos un poquito más adelante por otro lado tendríamos lo que es el CLI ¿no? lo que sería el Command Line Interface pues de Docker en sí ¿no? a la hora de poder manejar todo este tipo de cosas ¿no? pues entonces dentro de todo esto luego tendríamos bueno algunos componentes más y luego el que era más importante para Kubernetes que era el ContainerDiskShim en este caso el DockerShim ¿no? que era el que establecía algo así como una especie como de comunicación ¿no? que actuaba como de comunicador entre lo que sería la parte de Docker y la parte correspondiente de Kubernetes ¿no? entonces ¿qué es lo que sucede? bueno pues que al fin y al cabo Kubernetes no deja de ser nada más que un digo perdón Docker no deja de ser nada más que una de las posibles implementaciones ¿no? del estándar de gestión de contenedores que en este caso es la Open Container Initiative en siglas OCI ¿no? la iniciativa de los contenedores abiertos ¿no? que no es nada más que la definición de un estándar ¿no? de cómo debería de poder llegar a funcionar la gestión de los contenedores en sí ¿no? entonces simplemente Docker tenía su propio sistema para poder ejecutar y lanzar esos contenedores compatible ¿no? con este OCI ¿no? como es ContainerD y puede existir muchos más es decir que ContainerD es una de las implementaciones pero que tampoco pasaría nada si no se utilizara esa sino que se utilizara de otra manera y tú de todas maneras ahora mismo por ejemplo cuando realizas la instalación de Docker en sí ¿no? por ejemplo cuando la instalas en Debian o en Ubuntu ContainerD es uno de los paquetes que necesitas llegar a instalar ¿no? cuando haces la instalación en sí ¿no? porque ContainerD no es nada más que eso precisamente ¿no? es el componente que permite la ejecución de los contenedores dentro de Kubernetes entonces ¿qué es lo que van a hacer? pues que van a sacar DockerSim ¿no? sería este componente que necesitaba tener todos esos componentes instalados de Docker ahora van a hacer todo ese tipo de cosas y se van a restringir única y exclusivamente a incluir lo que es ContainerD dentro de la arquitectura de Kubernetes en sí ¿no? entonces resulta muy interesante ¿no Anthony? es decir este paso que ha dado Kubernetes a la hora de intentar de alguna manera reducir su dependencia de Docker ¿no? aquí en este caso tenemos hay que poner un poquito de historia ¿verdad? tal vez para que los oyentes y los que nos ven ¿verdad? Docker hizo la tecnología del ContainerD ¿verdad? la hizo mainstream Docker fue uno lo puede definir como un framework para manejar a ContainerD por decirlo así ¿verdad? y por ende lo que hizo fue Docker lo que hizo es agarrar y hacer popular la tecnología de ContainerD porque LXC es LXC ¿verdad? LXC sería el del nodo LXD es cuando es el demonio ¿no? exactamente y ya existían ¿verdad? pero es que no tenían popularidad Docker vino lo hizo popular ¿verdad? y lo hizo mainstream pero aquí también viene yo creo que más Kubernetes se está se está cuidando porque si mal no recuerdo hay una gran compañía que compró Docker hace poco y Docker era open source bueno hace poco ya tiene año y medio ¿verdad? y se están cuidando un poco las espaldas de defender algo y pasan ¿verdad? creo que van a utilizar la ContainerD no estoy seguro si lo van a hacer a través de Podman o Cryo una de estas dos van a hacer algo nuevo eso tendría que ponerme un poco más up to date antes de decir algo acá pero es como que tal vez podríamos llamarlo es tomando previsiones ¿verdad? tal vez en la viendo lo que lo que pasó con Cento es y tal vez sea algo así porque ya que Mirantis hace año y medio ¿verdad? compró Docker y Mirantis es una compañía que también tiene que estar pendiente de dónde abaratar costos y de dónde generar ingresos ¿verdad? por eso creo que pudiera ser no es que tenga una cosa que ver con la otra pero pudiera ser una decisión evitando esto a futuro si yo ahí lo que creo también es que una de las cosas es que también Docker ha empezado a limitar ¿no? como la cantidad de contenedores que es capaz de descargar desde el hub con una única cuenta ¿no? como para forzar a que aquellos que utilizan el hub como una manera ¿no? de descargarse contenedores sin que ellos tengan pues eso un Nexus o un Arbit Factory es decir algún tipo de gestor de repositorios locales ¿no? que actúe en rollo de proxy contra el Docker Hub igual que la gente lo utiliza con los repositorios de Maven ¿no? o de Raidl o de temas de ese estilo como que les va a empezar a obligar a hacer cosas de ese estilo ¿no? entonces si podemos sacar una conclusión de todo esto es que siempre que vayas a tener una infraestructura basada en contenedores siempre deberías de tener tu propio repositorio de contenedores de Docker ¿vale? para poder actuar como intermediario entre tus máquinas ¿no? más las máquinas que los repositorios ¿no? centrales por decirlo de alguna manera ¿no? no solamente porque los vas a tener más cerca porque aparte puedes tener tus contenedores privados sin tener que pagar a la gente de Docker para albergarlos ¿no? y una manera de poder tener seguras tus imágenes dentro de tu propia infraestructura ¿no? yo al menos no es la conclusión que saco para hacer cosas de ese estilo ¿no? y Anzali perdona ahora que hablas que mencionas los límites yo puedo entender por una parte que Docker diga ok estamos poniendo una infraestructura tan grande porque guardar todas esas imágenes son miliardos de terabytes y seguramente cuesta una gran cantidad de dinero ¿verdad? tener todo hacer todo el juego si no entiendo pero el límite de 100 imágenes cada 6 horas es una tontería una anécdota hace semana y media estaba haciendo un deployment de un software de un cliente en Minikube este y lo tuve que hacer tres veces ¿verdad? porque tenía un par de errores y estaba haciendo creando Helmsharts y todo esto y en esos tres intentos eran en total siete imágenes ¿verdad? Docker cuenta en Kubernetes si tienes si tienes un init container y tienes un container normal son dos imágenes que vas descargando y todo eso y en tres intentos me acabé los límites de forma anónima 100 y por ahí ya se ve eso vino luego de que Mirantis es la compañía que compró Docker ¿verdad? y por ahí ya se ve a mí particularmente de nuevo me da mucha desconfianza tengo entendido que Mirantis también dijo que no iba a soportar más el Docker Shim este ¿verdad? entonces por ende yo creo que Kubernetes a raíz tal vez tal vez sea solamente una coincidencia pero a raíz de lo que hizo Red Hat o IBM con CentOS dijeron ok vamos a cortar por lo sano ahorita podemos planearlo podemos planificarlo y tenemos tiempo de implementarlo y cortamos por lo sano y no tenemos dependencia de ninguna compañía que están que están vendiendo la Cloud Cloud Native Foundation ¿verdad? si tienes un consorcio de muchas compañías pero trata de que tu software no sea dependiente de una compañía exacta sino o es dependiente de todas ok perfecto o es dependiente de la comunidad perfecto pero no de una sola compañía a mí personalmente me parece muy bien el paso esto no significa ¿verdad? que tengas que aprender a hacer tus containers con otra cosa que no sea Docker tú puedes crear tus más obligatorio o al menos podrías crear tus contenedores con Podman y ejecutarlos luego con TinerDi o sea que no habría ningún problema exactamente o puedes seguir creando tus imágenes con el Dockerfile ¿verdad? así como lo has hecho toda la vida y van a funcionar igual no tiene nada que ver por eso el DonPenic no es que no va a funcionar ningún Dockercontainer más en Kubernetes eso pero bueno la decisión a mi punto de vista está muy bien tomada si yo en ese sentido evitar cualquier tipo de dependencia innecesaria siempre es algo que me ha faltado y a cabo como luego Kubernetes no sabes dónde lo vas a ejecutar o dónde lo vas a instalar pues cuando menos dependencias problemáticas puedas llegar a manejar en un determinado momento pues siempre va a ser una determinada mejora ¿no? y que de todas maneras estaba viendo por aquí en el navegador cuáles son los límites ¿no? que estaban colocados por aquí ¿no? donde evidentemente tienes que ir al pricing de turno ¿no? a partir ya de ahí ya es cuando te van diciendo bueno pues dependiendo ya de los usos que quieras hacer pues ya podemos ir viendo ¿no? eso sería desde los 5 pavos al mes ¿no? en un plan anual la gente como tú y yo ¿no? que trabajamos más o menos más bien solos ¿no? pero que claro ya para temas de teams o de organizaciones ya empezarían a ser 7 dólares por usuario y mes ya empieza a ser un dinero lo suficientemente decente ¿no? yo cuando Docker era todavía digamos que independiente era la Docker Inc y no era parte de Mirantis yo tenía mi cuenta paga en Docker Hub como forma de soportar fue un proyecto increíble o sea y no te cobran nada y yo de forma de soportar pero cuando leí la noticia de que Mirantis lo compro le dije no aquí se cancela yo elimino todo mi código y lo hago yo mismo sí porque las limitaciones de la cuenta free son bueno puedes tener tanto repositores públicos como quieras evidentemente puedes hacer un manejo de usuarios ¿no? con controles de acceso puedes tener un equipo y tres miembros de equipo luego puedes tener 200 contenedores bueno 200 requests de imagen de contenedor cada seis horas y tienes acceso a un doble factor de autenticación a ver esto para una persona individual una persona que no tiene clientes y que quiere experimentar está bien creo que sea algo relativamente problemático pero si es cierto que cuando empiezas a escalar esto empieza a subir bastante y aquí ya es donde ya te tendrías que plantear eso ¿no? es decir instalarte un repositorio tuyo propio tener algún sistema alguna parte de un cluster de Kubernetes enganchado con un GitLab CICD para hacer todo el tema de la generación de imágenes y todo este tipo de cosas ¿no? y si no lo quieres automatizar pues tú lo ejecutas cuando te apetece en tu máquina y simplemente lo subes al repositorio ¿no? pero me resulta que es un tema bastante interesante ¿no? y dime perdona yo particularmente utilizo mucho desde hace un año la registry del GitLab es hasta ahora gratuita vamos a ver quién es la compañía que los compra en estos tiempos veremos que no sea IBM ¿verdad? no, no yo creo que hasta Microsoft no haría tantos bueno ya tienen GitHub pero es que Microsoft ya tiene GitHub no tendría sentido comprar GitLab volviendo un poquito al tema de CentOS algo así de lo que acaba de ser IBM se esperaba toda la comunidad cuando Microsoft compró GitHub y terminaron siendo los otros o sea el malo de toda la vida resultó no ser tan malo como lo que hacían pasarse por buenos de momento y hasta que se sepa y es porque GitHub es una vía de entrada a Azure yo te lo sigo recordando vale en la versión pro de Docker Hub tienes bueno que evidentemente todo sería gratuito tienes la posibilidad de colocar tantos repositores privados como quieras puedes pedir ya todos los contenedores que quieras que ya no te van a cobrar nada tienes la manera de poder ejecutar dos builds en paralelo vale por si tienes quieres generar muchas imágenes que se puedan generar en paralelo en sí luego bueno tienes una cuenta de servicio tienes notificaciones a través de Slack luego tienes 300 escaneos de vulnerabilidad mensuales esto está bien está bien para una sola persona me refiero es decir cuántos contenedores tienes que mantener para tener 300 ya 300 es un número razonable y luego pues eso un customer support o sea un soporte de usuario premium llaman premium vale sin más porque luego ya a partir de aquí ya pues evidentemente para organizaciones y los equipos son tantos equipos como quieras puedes tener todos los escaneos que quieras es decir el tiempo que necesites puedes tener hasta 3 builds paralelos por organización control de acceso basado en roles y un audit para saber quién ha hecho qué cuándo cómo en este sentido está bien pero yo creo que no es competitivo con lo que te puede llegar a ofrecer un servidor propio que puedas montar tú porque tú empiezas a sumar si eres una organización de vamos a decir de 10 10 10 10 trabajadores que necesitan trabajar con docker y cosas de ese estilo ya estamos hablando de 70 pavos al mes claro yo preferiría en ese caso en vez porque en el docker hub tienes solamente algo tienes solamente para containers y para docker o sea por ese precio verdad claro creo que la versión más barata de gitlab es un poco más cara pero ya ahí te pones a pensar porque no no invierto en gitlab en premium que tienes mucho más porque también puedes la parte del código de los paquetes y todo esto lógicamente la decisión es sencillamente para abaratar costos emirantes y poco a poco va a ser así lo van a tratar de cortar hasta hacerlo de un producto privativo perdón y es es lamentable porque docker 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 marcó un antes y un después antes de docker era máquinas virtuales después de docker era container y es lamentable pero bueno claro en el caso de gitlab por ejemplo estoy viendo por aquí ¿vale? la versión gratuita tienes hasta 400 minutos de c y cd que son pocos pero si sí pero la versión gratuita porque tú en docker por ejemplo tú puedes mandar allí compitar tranquilamente y ya está ¿sabes? de uno en uno sí pero en el gitlab la versión gratuita es si utiliza los runners de ellos correcto 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 si tú traes tu propia máquina ¿verdad? si tú pones tu propio runner de kubernetes o los runners los tienes montados donde sea eso no se aplica no pero estaba intentando comparar solución sas con solución sas es decir también es cierto que la solución sas que ofrece que ofrece docker es como súper específica única y exclusivamente para para docker sin embargo la versión sas que te ofrecen ellos es para cualquier cosa que puedas hacer con docker cual me parece una barbaridad a la hora de hacer temas temas de ese estilo ¿no? porque lo que sería el plan el primer plan de pago ¿no? sería pagar 48 euros anuales que serían unos 4 dólares perdón por usuario y mes ¿no? que sería el bronce donde tendrías hasta 2000 minutos de C y CD gratuito ¿no? no lo sé yo sigo pensando como tú de que casi me interesa montar yo el cluster de kubernetes meter ahí los runner y olvidarme exactamente otra cosa es que tú necesitas la versión bronce o starter ¿no? para poder hacer todo ese tipo de cosas a la hora de comparar las funcionalidades ¿sabes? dentro de la versión que tú te hostes ¿no? sí, claro eso ya dependería porque solamente empiezas a ver cosas interesantes por ejemplo de la versión starter ¿no? que es el primer tier pues eso donde ya empiezas a meter cosas que te curaría que son para mi gusto ¿eh? como los burn down dark chats que esto no tienes por qué hacerlo aquí lo puedes gestionar casi en cualquier otra herramienta que eso te lo dé gratis o sea que son funcionalidades que son para mi gusto bastante avanzadas o sea para la versión de Core dan muchísimas cosas ¿no? ¿sabes? o sea que yo creo que en ese aspecto o sea son muy generosos con las funcionalidades base ¿tú qué opinas? sí GitLab hay funcionalidades que en mi vida no le vería utilidad en mi día a día ¿verdad? yo utilizo hasta ahora tengo solamente una cuenta gratuita ¿verdad? y traigo mis runners hasta ahora no he tenido el problema con los 200 200 minutos ¿verdad? y me funciona me funciona de maravilla tanto así que yo no sabría que sería mi día a día sino GitLab Runners ¿verdad? y me parece excelente y hace poco descubrí que estoy tratando de implementar el escaneo de mis imágenes de Docker y de mi código ¿verdad? y en la versión gratuita lo puedes hacer y la documentación te da el how to do ¿verdad? demasiado fácil solamente para grandes empresas ya viendo este precio del Docker Hub ¿verdad? si tienes a alguien que el que toma la decisión ¿verdad? se pone en la pregunta ¿por qué solamente para pagar para Docker? porque no tal vez un poco más ¿verdad? un valor agregado cosas que puedas utilizar ¿verdad? que no sabes que existen o que tienes ¿verdad? te las ves y dices ok bueno vámonos por GitLab o algo así y tienes todo lo que te ofrece Docker y mucho más claro correcto vale pues yo creo que este tema ya lo hemos tratado lo suficientemente bien ya sabéis chicos lo propio repo y GitLab más interesante que comprar el Docker y no tengas miedo Kubernetes va a seguir funcionando con los containers de Docker eso es eso es es que había mucho post amarillista oh dios mío no va a funcionar con Docker y tú hijo de puta tú estás haciendo clipe y cabrón vale el siguiente punto que nos gustaría tratar es el siguiente queríamos hablar sobre es un tema que traía Anthony y me resulta muy interesante que es el tema si deberías echar tu currículum o no en aquellas ofertas de empleo con las cuales no cumples los requisitos mínimos que ellos te marcan entonces a mí me resulta un tema muy interesante entonces bueno pues Anthony ¿qué es lo que te ha motivado a traerte este tema? motivado hay un grupo en donde estoy de Telegram de tecnología en Latinoamérica verdad muy interesante y siempre veo que colocan propuestas de trabajo y todo esto estás buscando a alguien verdad nadie responde porque te dicen tres años o cuatro años de experiencia verdad si las personas que escriben esas posiciones abiertas verdad siempre meten digamos cosas que son muy teoréticas verdad lógicamente no te vas a postular a un puesto de científico de la NASA verdad no teniendo idea de física o lo que ellos necesitan lógicamente no es así se trata un poco de la experiencia si tú eres junior verdad no tengas miedo que es lo peor que pueda pasar que te invitan una entrevista de trabajo y los convenzcas y te den la posición ese es mi punto ser un poco más más valiente a la hora de decir ok no soy no soy un senior o no tengo cinco años de experiencia en una tecnología verdad pero decir ok yo tengo la valentía me postulo si me dicen que no ok lo sigo intentando pero si me dicen que si me inventa una a una entrevista verdad puedes lograr mucho y es más lo que puedes ganar a lo que puedes perder esa es la valentía entonces noten eso eso fue la semana pasada estaba así y preguntaba pero por qué no te postula si sabes javascript o reacto angular o python verdad no es que tengo estoy aprendiendo python y apenas llevo un año no tengo tres años aprendiendo por mi cuenta react por decir algo verdad o angular pero no te he hecho nada en productivo o sea pero es que si no tienes la valentía nunca lo vas a lograr nunca vas a llegar a tener esa experiencia eso es una cosa verdad muy importante sencillamente decir ok no me cuesta nada mandar un email no me cuesta o sea si tengo la computadora el internet no me cuesta ni un centavo por decirlo así enviar el email y postularte hay que tener en cuenta que muchas veces quien escribe la descripción quien escribe la descripción de esa de esas posiciones lo he hecho verdad y uno llega al punto de que empieza a jugar un bullshit tú defines lo que necesitas y después que tenga esto que tenga aquello que tenga esto tal vez un poco digamos no correcto verdad pero es así o te da flojera verdad hacerlo y vas a una plataforma de empleo y copias la primera que copias la primera que consigas y listo y por eso siempre hay que tomar un poco la valentía y créame que la persona que está al otro lado verdad si es una persona de recursos humanos que la escribió verdad no tiene idea del tema seguramente del tema de tecnología y la va a dar a alguien más interesante y puedes llegar a una entrevista y puedas convencer con tus cualidades lo importante aquí es demostrar que eres valiente y que te atreves a tomar el reto y aprender eso era solamente tipo consejo por eso te di para meterlo en el podcast vale voy a hacer de abogado del diablo que siempre es un papel que me gusta mucho porque así chincho un poquito para poder sacar es cierto o al menos aquí dentro del mercado español dentro de nuestro país si es cierto que hasta hace relativamente poco tiempo es decir dos o tres años tú veías una oferta de trabajo por un ejemplo imagínate abres LinkedIn por poner un ejemplo lo típico quiero buscar empleo sobre temas de yo que sé Java o temas de front o temas de no sé entonces si es cierto que te podías llegar a encontrar determinadas ofertas de trabajo del estilo al que te encuentras por ejemplo y que dices oye mira pues mira quiero buscar yo que sé voy a poner angular por poner algo y es cierto que te puedes llegar a encontrar prácticamente casi cualquier cosa porque si tú empiezas a buscar por aquí dice vale mira yo quería tal pues un determinado proyecto yo que esté por ejemplo un desarrollador full stack una de estas ofertas que estoy viendo pues dice quiero un desarrollador full stack entonces donde le dices que es lo que necesitas oye pues estamos buscando a gente con experiencia tal tal pero ahora simplemente te dicen amplio conocimiento sobre Java Spring Boot y Angular pero no te dice como te decía antes una lista interminable de cosas a la hora de hacer sobre cosas de ese estilo pues que te decía tienes que saber tal y Bernate y no sé qué y luego contenedores y JIT y tal o sea que parecía que más que una oferta de trabajo parecía una Weasley una lista de deseos de lo que quería la empresa donde literalmente la persona de recursos humanos cogía esos requisitos y en vez de darle una vuelta a ver cómo poder hacer eso para que llegue mejor el mensaje a la hora de hacer temas de ese estilo pues que prácticamente no no sabes pues como que la gente lo veía y dices cumplió ni la mitad de esto a la hora de hacer temas de ese estilo entonces a partir de ahora si he visto que las ofertas dejan como como varios apartados es decir entonces colocan como un apartado inicial y ahora están poniendo como rollo requisitos mínimos es decir oye esto esto como mínimo a la hora de hacer temas de ese estilo entonces por ejemplo estoy leyendo esta que sería a un developer para CloudApp que es una empresa entonces te pone requisitos mínimos dice formación técnica y o grado superior de informática programación orientación a la innovación tal tal pasión por la tecnología tener buen humor y lo único que te dice es experiencia de un año en programación ya que lo que te dice es una formación técnica o superior es decir o un FP en nuestro caso una formación profesional o un gente de carrera pero con un solo año y luego te dice bueno y si luego aparte es decir que es lo que sería deseable de experiencia en equipos scrunt conocimientos de TDD conocimientos y definición de desarrollo de APIs y experiencia en proyectos de cloud pero no te lo ponen como un requisito entonces yo si he visto que durante este tiempo si ha habido como una mayor profesionalización dentro del sector de recursos humanos de las empresas de tecnología como que les cuesta más conseguir a gente y como que están rebajando un poquito los requisitos mínimos o haciendo una mejor labor a la hora de redactar lo que son las ofertas de trabajo para que se puedan hacer para que no se puedan sentir tan, tan, tan como decirte para que la gente no se quede tan atrás a la hora de hacer temas de esto a la hora de poder gestionar temas entonces claro yo si estoy viendo eso no sé si tú tienes la misma sensación que tengo yo a la hora de hacer cosas así si yo bueno a mí particularmente aquí en Alemania es que te piden ir a la universidad y aquí tienes tus formas de educación verdad o vas a la universidad y tienes un master un bachelor verdad pero no aprendes nada aprendes la teoría verdad mejor dicho y o haces un digamos que como un tecnológico y el tecnológico es dos semanas aprendiendo la teoría y dos semanas aprendiendo la práctica en una empresa o sea tú eres parte o formas parte de una empresa eres empleado y te preparan para la vida laboral verdad y esa es la parte que o como la forma como yo estudié acá verdad y siempre te aparecía no grado grado académico y lo tuve varias veces y si hubiese tenido miedo y no lo hubiese mandado tendría en este momento no tendría tanta experiencia en entrevistas de trabajo y muchos me dijeron que no pero no tenía nada que perder de eso se trata a la hora del té por llamarlo así la persona que ve que ve tu currículum que lo lee verdad sabe lo que está buscando y tal vez le llames por otra le llame la atención por otra cosa verdad y tal vez te invite a una a una entrevista de trabajo y ahí lo convence lo terminas de convencer y listo es sencillamente no dejarse asustar si tienes razón por lo menos lo que lo que he visto de acá de Alemania si han cambiado mucho en comparación a hace 5 años y seguramente van a seguir cambiando pero igual te piden cosas de que si estás empezando como Angular verdad pero sabes React y te piden View verdad di que sí y atrévete no tienes nada que perder creo que ese es el mensaje principal nadie nadie te va a cobrar nada y nadie te va a pegar por mandar currículum más que un no no te pueden dar si yo en ese sentido también le dije a la gente de que fuera eso también se valora es decir se podría considerar como una temeridad o se podría considerar como que has intentado aspirar a algo más de lo que tú sabes o tú tienes pero no en este momento yo por lo que estoy viendo a la hora de poder las ofertas las empresas están teniendo verdaderos problemas para localizar a gente capacitada para determinados puestos de alto valor añadido en el caso el tema de Kubernetes temas de ese estilo ya que es raro en conseguir especialistas y sobre todo especialistas con experiencia porque es una tecnología que es que es que es súper nueva a la hora de hacer más o menos temas temas de ese estilo pues si animará a la gente para que envíe esos currículum porque es posible que si le pueda venir bastante ¿no? vale cambiamos de sección pero no de tema porque seguimos hablando de temas de temas de Kubernetes de Kubernetes de Kubernetes entonces me ha resultado bastante curioso porque dentro de dentro de o sea yo sigo a un chico que es argentino que se llama se llama Pelado Nerd ¿no? que es un es un chico que antiguamente estaba trabajando en Invisio ahora ha cambiado ya de empresa y que lo que hace fundamentalmente son son temas de pues de vídeos ¿no? a la hora de poder gestionar lo que serían los clústeres de Kubernetes entonces tiene vídeos muy sencillitos pero dice que eso no le gusta hacer ya que ya nos encargaremos nosotros de hacer esos vídeos sencillitos ¿no? para la gente que está empezando y luego tiene otros vídeos que son pues un poco más potentes hablando como de tecnologías ¿no? entonces bueno pues es la verdad es que es un es un canal que yo suelo seguir y que me resulta muy interesante y que bueno pues que terminaba algo así de lo que es el vídeo con una especie como de tablita ¿no? donde lo donde lo que intenta hacer es más o menos hacer una serie de recomendaciones de para de cuáles serían las instancias de Kubernetes que él recomendaría en un determinado momento a la hora de a la hora de poder realizar lo que son los despliegues ¿no? entonces él lo que dice es que él para uno o dos nodos no se complicaría la vida e instalaría un micro microcaucho ese ¿no? un microcubernet o un miniquiu a la hora de poder hacer eso porque son más que suficientes para para un uso relativamente sencillo es es lo que él dice ¿eh? o sea yo estoy transmitiendo argumentos ¿no? luego por otro lado dice que él dividiría lo que son lo que sería a partir de tres nodos ¿no? que él sobre todo por el tema de que la mayor parte de los proveedores de de los proveedores de de Kubernetes en engine ¿no? es decir los proveedores de cloud la mayor parte de ellos no te suelen cobrar normalmente lo que son los nodos de gestión ¿no? sobre todo DigitalOcean ¿no? a la hora de hacer temas de ese estilo pues eso que él a partir de los tres nodos pues que merece más la pena hacer una instalación de ese estilo y que él en cloud normalmente porque todo lo que tienen desplegado ahora mismo lo tienen con tienen desplegado con esquí de Terraform ¿no? y con algunas cosillas entonces para hacer ese estilo para ellos suele ser suficiente ¿no? y que no se quieren comer tanto el tarro a la hora de hacer todo el tema de actualizaciones y temas así y bien es cierto que uno de los handicaps que él si le ve es el tema fundamental de que siempre van como una o dos versiones más antiguas ¿no? de lo que podrían llegar a ser y que luego ya más más orientado ya más para data center ¿no? o para para servicios de on-premise ¿no? pues si haría cosas más o menos de ese estilo y que lo dejaría más bajo la perspectiva de utilizar pues eso un rancher o algo así parecido ¿no? entonces tiene como una tabla de pros y contras a la hora de hacer todo eso ¿no? viene utilizando lo que sería simplemente Kubernetes toda la parte incluso usar COPS ¿no? como un mecanismo para hacer los despliegues y cosas de ese estilo y como que él valora más ¿no? ese tipo de cuestiones ¿no? entonces tú ¿qué opinas a este respecto? ¿darías las mismas recomendaciones que da él o consideras que esto podría hacerse de otra manera bajo tu criterio como lo haces tú? las mismas exactamente las mismas recomendaciones no por ejemplo minikube dos nodos hay que primero definir ¿verdad? él dice uno o dos nodos yo también vi el video ¿verdad? si vas a tener Kubernetes y tienes un nodo no hagas Kubernetes porque toda la magia todo eso black magic que tienes ¿verdad? no te la da un nodo dos nodos normalmente bueno si se puede uno para para el controlador y uno para worker ¿verdad? pero no tampoco tiene mucho sentido porque tienes sigues teniendo single point of phase ¿verdad? este por eso minikube yo lo tomaría local si quieres desarrollar eres tu desarrollador trabaja si quieres testear probar local sin gastar ningún centavo en tu máquina perfecto excelente digamos que Kubernetes as a service ¿verdad? de DigitalOcean Azure o AWS no hay ningún problema perfecto cuesta dinero y hay que tener mucho cuidado porque puede costar mucho dinero ¿verdad? es una excelente forma ¿verdad? de manejar Kubernetes pero pero a ti te falta como ese ese single point of view por decirlo así que en este caso te da Rancher ¿sí? soy fanático de ellos este hasta vamos a ver que hace suce pero bueno son otros temas este Rancher te da un valor agregado tan grande que como como un nuevo como no en Kubernetes te ayuda mucho a aprender más ¿por qué? tienes todo central tienes visualización que en mi punto de vista para aprender si no ves nada lo que aprendes es mucho más fácil mucho más difícil tienes login integrado sin dolores de cabeza tienes monitoring integrado sin dolores de cabeza puedes puedes ir aprendiendo mucho a través de Kubernetes y es como que para mí el punto de entrada de Kubernetes es perfecto lo digo así porque ni el mismo dashboard de Kubernetes te da tanta posibilidad como Rancher en el video él dice que despliega con Terraform incluso da a entender que tienen autoscaling groups a través de AWS ¿verdad? y él mismo reconoce que no se hace de esa forma en el video lo dice como entre los dientes sí es muy interesante y tal vez es muy interesante hacerlo así desplegarlo así pero yo no me quiero imaginar cómo se ve un update un upgrade de versión 18 a 19 o de 17 a 18 ¿verdad? en Kubernetes porque eso puede causar muchos dolores de cabeza y dependiendo de lo que esté corriendo en tu clúster Kubernetes son cosas críticas por eso yo creo particularmente no conozco el trasfondo de la empresa y todo eso pero yo creo que esa empresa mínimo tiene dos o tres personas que se encargan solamente de los clústeres Kubernetes ¿verdad? es mi opinión ¿verdad? porque es muy muy heavy llamarlo así hacer el Kubernetes así solamente con el kubat es posible uno aprende muchísimo pero si estás en producción te da llevas muchos dolores de cabeza innecesariamente desde mi punto de vista sí una de las cositas que él decía ¿no? contras ¿no? de la parte correspondiente a lo que sería Rancher es el tema que la parte de CICD no está muy bien pensada pero yo creo producto muy reciente ¿no? y tú el CICD normalmente al menos tú y yo ¿no? lo planteamos más bien desde la perspectiva de utilizar un 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 lab CICD ¿no? para hacer todo ese tipo de cosas entonces esa problemática nosotros no la tenemos ¿no? porque hay mucha gente como dices tú ¿no? que usa Jenkins para hacer todo eso y como que no es algo inherentemente importante para mí ¿no? pero también es cierto que ahora mismo por ejemplo están metiendo Fleet ¿no? que es el software este que te permite hacer una especie de CICD donde tú haces grupos de clusters y tal y el momento en el que cumple con unas expectativas que tú le has puesto automáticamente te despliega yo creo que en ese sentido también está bastante ¿no? luego por el otro lado el tema de pagar y mantener los Control Plain sí cojones es decir si tú tienes un cluster de 80 máquinas ¿qué más te va a pagar por otras 3? o sea que es lo que quiero decir ¿no? es decir la utilización de clusters grandes evidentemente te va a implicar eso pero que ellos te gestionen eso vale igual al principio te interesa ¿no? pero si tú al fin y al cabo cuando tú creas el cluster con Rancher tú le puedes decir ¿cuántos nodos quieres que sean Control? ¿no? o cuántos nodos quieres que sean para alojar el ETCD ¿no? coño pues entonces tienes una manera de hacerlo bien automatizada y que no pasa nada y eso lo puedes hacer también con Terrafor y es plenamente compatible con todas las ventajas que hemos utilizado dentro de Rancher ¿no? o sea que yo creo que en ese aspecto porque él mismo reconoce ¿no? que en producción no lo ha utilizado nunca ¿no? o sea que también por la dinámica que ha tenido dentro de la empresa que él recomiende eso pues también es porque él es lo que es más conoce ¿no? o sea que en ese sentido yo sí creo que una persona que está empezando empezar a crear tu cluster con RKE luego importar ese cluster automáticamente con 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 Rancher es una muy buena manera de empezar o incluso si tú instalas Rancher ahora el nivel de integración que tiene con AWS es buenísimo buenísimo sobre todo con la parte de EKS creo que es excelente y que y que puedes beneficiarte de las dos cosas es decir que tú tengas el Rancher para poder gestionar actualizar y configurar ese clúster y que tú lo enganches contra un EKS y que ese EKS otra vez tienes las mismas ventajas del EKS pero lo tienes gestionado desde Rancher creo que está bien ¿no? y yo creo que hay un hay un punto que sí estoy de acuerdo con él y es que el estar living on the edge todo el día con las versiones de Kubernetes igual no es lo más recomendable y trabajar con una versión anterior tampoco está mal ¿no? porque un proyecto que está como en constante desarrollo y mientras que va saliendo algo que últimamente no tenemos tantas necesidades como había al principio de utilizar Kubernetes ¿no? a la hora de necesitar funcionalidades nuevas ¿no? es decir que ya prácticamente con las ayudas que tenemos más o menos a día de hoy yo creo que si tenemos en las últimas versiones 18, 19, 20 si tenemos gran parte de las cosas que necesitamos ¿no? o tú te has encontrado en algún caso recientemente yo que sé con una 19 de decir es que necesito instalar la 20 porque si no esto no me va a funcionar no ese último caso lo tenía en la versión 13 o 14 que era con los cloud providers que la necesitaba ¿verdad? y con los load balancing pero ya Kubernetes yo creo que va a llegar a un punto donde en un par de meses o tal vez de años veamos una versión LTS de Kubernetes ¿verdad? porque ya ya como que metieron todas las funcionalidades desde mi punto de vista claro ahora es pulir las funcionalidades poner el diamante bien bonito presentarlo lógicamente y es importante pero eso también se puede hacer con una versión LTS es mi punto de vista tal vez venga si le doy razón que Kubernetes tiene un release time de cada 90 días creo si no me equivoco y es muy complicado estar cada 90 días haciendo upgrade un cluster en producción ¿verdad? porque los jefes de proyecto o jefes de la empresa te va a querer matar ¿verdad? pero también es muy importante que no por ejemplo si llega ahorita la versión 20 y tú todavía vas por la versión 12 cerrar ese gap como se le dice en inglés ¿verdad? se te va a hacer cada día más complicado al menos de hacer apagar y encender un cluster nuevo si mira respecto a lo que preguntabas por ejemplo ¿vale? de la versión 1.8 a 1.9 tardaron 78 días de la 1.9 a la 1.10 alrededor de unos 80 y pico y tal o sea que en ese sentido si es cierto que estaban haciéndolo bastante rápido vamos a decir ¿no? a la hora de hacer temas de ese estilo pero porque llevan un ritmo como que flipas ¿no? es decir tener un ritmo más o menos como de unos 90 días que serían básicamente para nosotros como unos 3 meses ¿no? a la hora de hacer temas de ese estilo la verdad es que es bastante hardcore ¿eh? es decir serían como 4 releases principales a la hora de hacer temas de ese estilo creo que es súper importante ¿no? a la hora de hacer temas así y yo creo que ya en las últimas versiones por ejemplo 112 días creo creo que es muy importante es decir que este ritmo no se puede seguir manteniendo de actualizar 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 ¿no? yo ahí estoy contigo de que lo suyo sería hacer una versión LTS ¿sabes? y luego actualizaciones de LTS a LTS porque tú no puedes estar actualizando cada 90 días el custer no por más que quieras tanto tiempo tanto tiempo no se tiene y más si es un clúster en producción que tienes que tienes que decir con desarrollador Team A Team B Team C ¿verdad? y hablar con ellos de que A ahorita el clúster y todo eso es complicado no es tanto no es tanto el doing es la organización de todo lo que implica el app de Kubernetes pero me parece bastante interesante también en el video él seguramente pasó es mi opinión seguramente pasó más de una noche en Vela tratando de reparar un clúster en producción porque así como lo hace no puede funcionar al chasquillo de los dedos o como por arte de magia ¿verdad? de la noche a la mañana claro que después de que después que viste cada error le viste cada error ya como que es más fácil el próximo upgrade pero de todas formas tienes como esa esa cosquillas en la espalda o en la boca del estómago que te dicen puede salir algo malo y bueno claro nadie te garantiza 100% ningún Amazon ningún Microsoft o ningún DigitalOcean o Ranger mismo te va a garantizar que el upgrade funcione pero es mucho más fácil de hacerlo en comparación pero bueno si a él le gusta así excelente no, no, no a ver si puedes yo siempre he dicho de que no hay prácticamente una solución que sirva para todos sino que depende mucho de las circunstancias en las que te muevas las necesidades que tenga tu empresa que siempre hay hay una herramienta más específica para hacer lo que nosotros necesitemos ellos por ejemplo no utilizan mucho el Edge Computing entonces creo que para ese tipo de cosas sí podría ser interesante un microcaucho S que yo creo que puede ser muy interesante para hacer ese tipo de despliegues además últimamente con el Edge Computing que ya no termino de diferenciar a ver dice un cluster pequeño ¿y qué es pequeño para ti? no sé 6 cores y 24 gigas de round digo si es pequeño para un nodo ¿sabes? que me estás contando ¿sabes? sí la idea la idea del micro microcaucho ese era de 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 instalarlo en máquinas como la potencia de un Raspberry Pi y todo esto ¿verdad? pero es que la tecnología avanza tan rápido yo creo que en un par de años vamos a ver un Raspberry Pi con tal vez 16 gigas de RAM ¿verdad? o 64 tal vez ya no deja ya deja de ser pequeño y todas estas funciones es interesante ya no solamente ya no solamente eso Anthony sino que estoy viendo la 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 página y es que te dice es que tiene lo mejor de cada cosa del Enterprise tiene el clustering el autoducting el confinement el storage luego funciona en Windows en Mac en Inter y en Art ¿vale? lo dice DNQ tiene el Core DNS Ingres Istio y Linker por si necesitaras más ¿sabes? que ya está bien tener todo eso luego de temas de usaría tiene el dashboard ya viene con Prometheus y Fluentd y Jagger para empezar ¿no? y luego a nivel de building de lo que viene ya nativo ¿no? tiene evidentemente con Registry a Native Qflow y con soporte de GPU ¿qué dices tú? ¿qué más necesito? o sea tienes la blackbox la pones te vas y listo trabajo eso es eso es entonces yo creo que en ese en ese aspecto es decir yo yo en mi caso y de hecho tengo tengo en el tengo en la página de cursos de desarrollo un post que pues que pone como ¿cómo empezar con Kubernetes con buen pie ¿no? en tu máquina local y que es es precisamente eso ¿no? de instalar micro microcaucho ese para instalar tu local para hacer las pruebas para que no tengas que depender de de un proveedor de nube para para todo eso pero yo creo que si coges lo mejor de la nube si vas a desplegar en nube y despliegas con Rancher ¿vale? es decir o bien creas el Rancher con el RKE y luego lo importas para que lo puedas utilizar dentro de dentro de Rancher te va a ofrecer muchas más cosas sobre todo de temas de monitorización que te da gratis que pulsas un botón y te la instala por defecto tienes acceso al Grafana tienes acceso a los Prometeus tienes acceso a todo eso prácticamente a todo lo que necesitas claro es que tienes toda la parte de monitorización prácticamente montada gratis luego con tres cambios metes el Fluenti para hacer el tema de logs y manejar esta información que todo eso te va a chupar una serie de recursos que no te los va a quitar ni Dios ¿vale? que esto ya lo estuvimos hablando en el anterior podcast ¿no? que ya tienes que partir de un cluster mínimo con cuatro cores para cada nodo y unos 8 gigas mínimo o 12 gigas para cada nodo pero es lo que hay es decir tú al fin y al cabo si quieres monitorizar una infraestructura es que tendrías que hacer exactamente lo mismo tendrías que montar el Prometeus tendrías que montar el Rafana tendrías que montar el Fluenti tendrías que montar el Elastic tendrías que hacer todo eso y aquí lo vas a hacer en un TicTac con dos clics eso es entonces a mí me gusta más y nosotros vamos a ser del Team Rancher ¿vale? ¿sí? a llevarle un poco la contraria a Prado un besito desde aquí que te queremos mucho saludos o sea que en ese sentido vamos a ser del Team Rancher y no del Team darle pasta al señor Bezo ¿vale? vale vamos a cambiar y ya será nuestro último tema que sería el tema correspondiente a la parte de esto que va a ser denso muy denso muy denso que fíjate que podría ser aún más denso pero no, no, no la verdad es que es denso denso de cojones básicamente comentaros ¿vale? una de las de las cositas más importantes es el tema correspondiente de que Rancher acaba de presentar una herramienta se denomina Harvester ¿no? del inglés que sería como recolectador ¿no? es decir sería como la típica máquina recolectadora ¿no? de madera bueno de madera yo sigo recordando yo soy muy viejo entonces tengo dejes muy antiguos entonces recuerdo un juego de estrategia en tiempo real de basado en el videojuego Dune ¿vale? digo perdón basada en la película de Dune que está basado en la novela evidentemente donde los Harvester eran evidentemente las máquinas que se encargaban de recolectar la especie melange ya nos podemos ir haciendo una idea ¿cuál es la simbología que tiene eso? que es lo que utilizaban los viajeros para poder viajar en tiempo en un instante de un punto al otro del universo aquí la gente que lea lo que quiera leer ¿vale? claro correcto entonces la especie de homenaje que se ha utilizado para ese tipo de cosas entonces en este caso Harvester de lo que se va a encargar de recolectar o la funcionalidad principal que tiene va a ser la de recolectar clusters de Kubernetes para ejecutar máquinas virtuales que es increíble es increíble ¿no? vamos a ponerlo para como abre boca despliegas tus máquinas virtuales despliegas Kubernetes con Haberts Micro Keyes y todo eso ¿verdad? y luego encima creas máquinas virtuales para correr Kubernetes ¡pum! es como que es increíble es increíble sí yo en este sentido la tecnología o la manera de agrupar este tipo de tecnología se denomina Hyperconverged Infrastructure o infraestructura de alto nivel de hiperconvergencia dice que está como todo junto ¿no? en la página dentro de la Wikipedia que lo que dice es una infraestructura de sistemas que virtualiza todos los elementos convencionales que suelen estar definidos como hardware ¿no? entonces se incluye como mínimo un hipervisor es decir un sistema de gestión de máquinas virtuales por otro lado tendríamos todo el software de almacenamiento lo que sería el software de cabina ¿no? si tú nuevamente soleías tener los hipervisores de un lado y luego los sistemas de cabinas del otro ¿no? entonces esto lo que hace es convergencia es decir que puedan ser instalados como en la misma máquina y luego por el otro lado sería la parte correspondiente a la gestión de las redes virtuales entonces por eso se llama hiperconvergencia porque es como juntar todo en un mismo sistema a la hora de lo que decimos siempre abaratar costes es de lo que va todo esto ¿no? si lo comparo como un típico cóctel que pides en un bar ¿verdad? porque puedes tomar el ron puro ¿verdad? puedes tomarte el jugo aparte ¿verdad? pues tienes los hielos en otra parte pero si lo mezclas todo te sale un check in the beach una piña colada como se llame ¿verdad? y así lo podría definir un poco tienes networking tienes storage tienes cpu ¿verdad? tienes ram tienes tus recursos con recursos cómputos ¿verdad? lo mezclas todo lo chequeas bien y te sale hardware test más o menos así es increíble ahí vemos el nivel el nivel o el punto que ha traído Kubernetes ¿verdad? porque vamos a irnos uno más atrás el punto nos referíamos hace un par de minutos de que Docker hizo mainstream la tecnología de container con ese mainstream ¿verdad? hasta donde hemos llegado al punto de en Kubernetes correr máquinas virtuales para que corran Kubernetes si podemos seguirlo poniendo si corren las máquinas virtuales Kubernetes no hay que probar voy a ir poniendo el video de fondo para que la gente vaya viendo ¿no? entonces la idea sería más o menos eso sería juntar el sistema de orquestación ¿no? más el sistema de las redes virtuales con el sistema de almacenamiento y todo eso gestionado dentro de lo que sería Kubernetes para esto lo que utilizan son un determinado conjunto de tecnologías que son libres y que son plenamente conocidas como es Kubernetes que ya lo conocemos ya sabemos para que sirve es evidentemente KVM que sería la parte correspondiente al hipervisor ¿no? que sería que permitiría levantar esas máquinas virtuales para la parte correspondiente de almacenamiento sería utilizarían Longhorn que es el que permitiría gestionar lo que sería todos esos volúmenes ¿no? esos directorios compartidos cosas de ese estilo ¿no? a la hora de manejar todos esos dispositivos de bloques por resumir ¿vale? luego utilizarían KubeVirt que es la unión ¿no? de la parte de virtualización con la parte de Kubernetes y para la parte correspondiente a la parte de creación de redes virtuales entre esos nodos utilizarían lo que es MULTUS ¿no? para hacer temas de ese estilo ¿no? entonces sería KubeVirt sería la parte correspondiente a la gestión del ciclo de vida de las máquinas virtuales la ICCSS todo ese tipo de cosas Longhorn sería la parte de cabina ¿no? para gestionar ese tipo de cosas para la parte de red sería el manejo típico de Kubernetes ¿no? con MULTUS y la gestión de VLAN y luego Minio sería el último de todos simplemente para el tema del almacenamiento de las imágenes para hacer las instalaciones y los despliegues de lo que serían las máquinas virtuales per se ¿no? entonces es una locura máxima porque tú lo que haces al fin y al cabo es que tienes una serie de nodos los nodos claro ellos las instalaciones las hacen con un bare metal ¿no? de hecho dentro de la propia presentación lo hacen sobre un idrac que no sé si conoces que es idrac si me suena el nombre me suena vale como sabes la mayor parte de las compañías que despliegan servidores suelen tener algún tipo de software de gestión de management de lo que son los servidores en sí ¿no? entonces en el caso de Dell el software predeterminado es idrac que es como una una mini tarjetita de vídeo con un mini procesador que va integrado dentro de la propia placa que es el que es el que tiene como una salida VGA ¿no? es lo que se hacía y una salida de red ¿no? entonces tú desde la configuración de la placa puedes decirle que le enganchas y eso es lo que va enganchado a lo que llaman la red de gestión ¿no? como el hilo el hilo como el hilo de Lenovo o ok perfecto sabes ¿no? es decir y luego la versión libre por decirlo de alguna manera de este tipo de sistemas es IPMI ok entonces cuando tú instalas por ejemplo una máquina con yo que sé una máquina típica de las empresas que no son las típicas que te hacen todo el hardware ¿no? sino que hacen por ejemplo solo placas como Supermicro Supermicro por ejemplo está más aunque ellos te pueden vender las máquinas enteras sin ningún tipo de problema ¿no? te das como libre de cargos ¿no? que puedas hacer esta gestión remota por decirlo de alguna manera pues de esa máquina entonces en el caso de este vídeo concreto utilizan Hydra porque es una máquina deli entonces ellos lo que instalan es un sistema operativo denominado K3OS que es un micro 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 sistema para instalar eso sobre eso lo que instalan sería kubevirt que sería la parte de gestor del hipervisor y long haul para la parte correspondiente a la gestión del almacenamiento y eso es lo que instalan en cada una de las máquinas o de los nodos que tienen gestionados luego sobre eso lo que hacen es instalar minio para el tema del almacenamiento de las imágenes el típico data warehouse que puedes tener en un vicenter ¿no? para poder manejar lo que sean las imágenes así imágenes plantillas y lo que quieras y sobre eso arranca las máquinas virtu lo cual ya me parece espectacular porque claro luego puedes virtualizar sobre virtualizar que esto lo que dicen es que lo suyo claro que si instales sobre baremeta es decir que tú no hagas una instalación de K3OS sobre una virtualización porque estarías virtualizando sobre lo virtualizado y ya sabes que eso te puede dar cierto grado de problemas a la de hacer temas de ese estilo en algún momento se acaba la virtualización sobre virtualización por eso en algún momento dejas de pasar el CPU la virtualización del CPU y ya llega como un fin que creo que está bien pero ya en unos próximos años veremos cosas locas hace hace dos años y medio cuando estaba en el proyecto de OpenStack nosotros nos planteamos la posibilidad de instalar OpenStack encima de Kubernetes ¿verdad? pero en aquel entonces la experticia con Kubernetes no estaba muy profunda en el team por eso lo descartamos pero era la idea de instalar todo lo que los componentes de OpenStack en Kubernetes para luego lanzar las máquinas virtuales muy interesante Kupir ya escuché hace un par de años de eso está en una de mis tantas to do listas de cosas por probar pero ahora ahora está en el próximo level ¿verdad? y bueno increíble lo que lo que hacen hoy en día sí y luego lo que estuvieran haciendo fue presentando lo que es la parte correspondiente a lo que es el interfaz de Harvest y claro está en una preciosa 0.1.0 de estas que todos en algún momento hemos tenido que hacer de algún software la verdad es que en algún lado tienen que empezar claro que es un dashboard pues como muy sencillito muy similar al nuevo dashboard que tiene Rancher donde puedes evidentemente manejar los hosts las máquinas virtuales que tienes colocadas encima de los hosts manejar lo que son los volúmenes que este sería la parte correspondiente ¿no? al uso con Longhorn y luego el manejo de imágenes que sería ese minio ¿no? que es capaz de que es como un packet ¿no? que es compatible y luego evidentemente podrías crear plantillas manejar las redes clases SH manejar los usuarios y la parte correspondiente de las configuraciones entonces la verdad es que está bastante bien ¿no? porque te deja crear en esas redes redes criadas virtuales ¿no? puedes hacer despliegue si estuvieran haciendo rollo demo que no se les petó que esto en las típicas demos que se hacen así en caliente con versiones así que están verdecitas verdecitas la verdad es que está que dices ostras para una versión 0.1 o sea que además pone abajo que pone V0.0.2 perdón V.0.1.0 y dices tú hostia para ser una 0.1.0 esto va que te cagas o sea que quisiera Microsoft hacer lanzamientos de una 0.1.0 que vaya tan bien ¿eh? ni con la versión 25 van tan bien sí 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 pero bueno y nada estuvieron haciendo prueba ¿no? pues como de meter una máquina virtual dentro de una red de una OVLAN y tal ya que a nivel de esto a ver no es Vicenter para que nos vamos a engañar a la hora de hacer algo así ¿sabes? tiene sistema de plantillas sí sí lo tiene pero me parece un robo combo esto ¿eh? a la hora de manejarte más de ese estilo o sea ¿tú crees que esto a ver ahora está muy verde no lo vamos a plantear de momento es un juguetito nuevo ¿no? con el que tenemos que hacer ¿pero tú crees que esto puede tener futuro? yo creo que sí no no ha llegado a ser un suplantar a un Vicenter en el mercado ¿verdad? un Vicenter ¿verdad? estamos claros falta mucho camino para eso pero es una buena oportunidad de presentar un stack en Kubernetes o con Kubernetes para virtualizar y ¿por qué no? tal vez una versión 1 ¿verdad? y no 0.1 tal vez tenga sea más más constante ¿verdad? y se puede utilizar hasta en producción no lo digo yo vi cómo corre en la máquina virtual el presentador de Rancher es el típico que aparece en todo de ellos sí 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 es el que le paga más que diga ¡oh qué oye! ¡cómo molo! y vosotros también podéis volar y cosas ¿no? pero la él tiene tiene como esa tiene esa esa esencia de presentar los videos a mí me gusta cuando veo un video siempre son muy interesantes ¿verdad? y como se ve y en el video arrancan una máquina con Windows ¿verdad? y se ve que funciona la primera y yo wow excelente me parece excelente creo viendo todo lo que ha hecho Rancher ¿verdad? en los últimos años y han hecho cosas muy bien el proyecto Longhorn es excelente si no estás si no estás en la cloud ¿verdad? o no te quieres no quieres encargarte de un NFS ¿verdad? es excelente y por ende creo que puede tener futuro con la premisa de si le meten el mismo las mismas ganas que a los proyectos anteriores sí yo estoy de acuerdo contigo tiene muy buena pita y hay que seguirlo de cero aunque yo de momento no le termino de ver ya está súper verde faltarían muchas cosas para hacer y tenemos que empezar a ver cómo se puede llegar a integrar con otro tipo de cosas entonces bueno pues la verdad es que no ha estado mal hemos tratado bastantes cositas y yo creo que son interesantes ¿vale? sí bastante polémica el plan que tenemos es que podáis tener dos formatos de vídeos distintos ¿vale? uno será el podcast entero con todo el contenido del tirón y el vídeo también entero todo del tirón pero luego lo que vamos a intentar hacer es como hacer cachitos de cada una de estas secciones que hemos estado hablando y que yo creo que pueden resultar interesantes que lo daremos como por separado pues simplemente que veáis que en una semana hemos publicado seis vídeos no es porque nos hemos vuelto locos y hemos grabado seis vídeos de una hora y media cada uno sino que seguramente sea un vídeo por ejemplo con todo con todo el completo y luego colgaremos pues eso de los cuatro o cinco temas que hemos visto como vídeos separados pues para que la gente que no que no se lo quiere ver entero y tal pues es que pueda ver solamente lo que es el vídeo que y la verdad es que estoy bastante contento y te voy a decir por qué Anthony estoy súper contento porque hemos superado los 200 suscriptores hemos llegado ahora a los a los 205 suscriptores veníamos de los 180 o algo así de la última vez que lo que lo dije o sea que estoy que estoy súper contento muchas gracias para aquellos que que se están suscribiendo la verdad es que nos ayuda y nos motiva mucho hacer ese tipo de cosas y sobre todo si hay alguna noticia o alguna cosa que os resultaría interesante que pudiéramos llegar a comentar sobre este tipo de temas por favor dejárnoslo en los comentarios bien en la página de República Web o bien en los vídeos de YouTube nos dejáis los comentarios nosotros nos encargaremos de hablar de todos estos temas si queréis pediros nuestra opinión al respecto vale entonces Anthony ya para despedirnos vale ¿cuáles son tus puntos de contacto principales? el twitter arroba dev raya abajo lo conseguimos en las show notes como se dice y lo están viendo si lo estáis viendo en YouTube lo estáis viendo todo el rato sobre impresionado exactamente es la mejor forma de contacto en LinkedIn con el nombre Anthony Ketchel o ccsolution.io si es más fácil ¿verdad? por ahí estoy en contacto con gusto si tienen alguna pregunta alguna duda de Rancher o X cosa así nos conocimos David y yo tenemos la pregunta de desplegando Rancher Rancher sí Rancher en Azure y bueno excelente últimas palabras como ya lo dije en unos temas sean valientes prueben bastante y vean el video yo lo que quiero hacer o sea cosas que queremos hacer para el próximo día a mí me gustaría que que Anthony nos pueda grabar una mini sesión de hacer un mini despliegue de un cluster de Kubernetes para que veáis cómo lo puede hacer Anthony en segundos con los scripts que tiene de hacer y yo os puedo enseñar un repositorio que estoy haciendo para temas de infraestructura que también tengo Terrafon y tal y os quiero enseñar algunas cosillas si os interesa también temas más prácticos y tal y cosas de ese estilo que sepáis que tenemos cosas pendientes en los siguientes vídeos que quedaremos en este en este vuestro canal ¿vale? así que nada ya vamos a despedirnos muchas gracias evidentemente por escucharos ya sabéis que lo podéis escuchar en republicaweb.es donde tenemos todos los enlaces del programa y algunos bonus en exclusiva también os podéis encontrar en Spotify iVox Apple Podcast tenemos nuestro canal de Telegram donde podéis estar notificados de todo aquello que vayamos lanzando y nuestro grupo de malditos webmaster ¿vale? donde si queréis podéis entrar para poder compartir con nosotros y con toda la comunidad de República Web todo aquello que nosotros estamos haciendo ya sabéis que nos podéis agradecer a través de BuyMeACoffee nos podéis comprar un café si queréis apoyar todo lo que estamos haciendo con todo este contenido gratuito para todos vosotros porque os queremos mucho ¿sabéis? sabéis que podéis encontrar a Javier en javierarcheri.com y ya sabéis que hace temas de trabajo de freelance diseño y pajeas web con sitios de WordPress sabéis que evidentemente también tenéis a Andros Fenollosa con su página web de programador web valencia.com que tiene una serie de artículos estupendísimos y para temas de formación podéis contar también con idcrea.es y ya sabéis que está preparando ahí la nueva página web del estudio de desarrollo de aplicaciones móviles SAPS ¿vale? a mí ya sabéis que me podéis encontrar en la página web de cursosdedesarrollo.com para temas de formación entre otros temas de Docker y Kubernetes y de ese estilo y que estoy muy contento porque hemos sorteado en el evento de José Jiménez de 24H 24L un curso de Docker para WordPress ¿vale? para hacer despliegues y tal que ya tenemos un ganador nos hemos puesto en contacto con él para que se registre dentro de la página de cursos de desarrollo y le haremos una sesión particular en directo para que vea todos los materiales y todos los contenidos que tenemos disponibles para él que estamos muy contentos de haber participado en el evento de 24H y 24L me parece que es muy interesante y que estamos preparando cosas interesantes de cara a la siguiente del año que viene a nivel virtual ¿vale? y pues nada muchas gracias como siempre Anthony por venir aquí y estar aquí departiendo temas de la IT máxima y pues nada muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima gente cuidaos mucho chau ¡Gracias!